Hoy en día la mujer moderna dedica varias horas de su tiempo al cuidado de su apariencia física y su mejor aliado en lograr esta meta es el salón de belleza o la estética como comúnmente la llamamos, lugar al que muchas mujeres como usted y yo hemos recurrido alguna vez para que sea un profesional quien se encargue de destacar nuestra imagen al costo que se pueda. Ellas me confían a mí, regularmente ellas me dicen ¿qué me vas a hacer? y yo les sugiero el trabajo que les vaya a hacer y dependiendo de la personalidad pues yo les realizo un trabajo. Tomo en cuenta todo el físico de la persona y la edad también y vamos a dejarla bien, por ejemplo una profesionista no le puede hacer lo mismo que una persona muy joven, tenemos que fijarnos muy bien en la personalidad para poder realizar un trabajo igual que la edad. En el mundo de la moda los cortes, los tintes y peinados son cambiantes de acuerdo a las tendencias que se impongan, pero el maquillaje es uno de los truquitos de belleza que más nos favorecen a las mujeres siempre y cuando se realice correctamente. El maquillaje de ella es un maquillaje muy fresco porque es muy joven ella y nada más quiere una poquita de luz en su rostro, no quiere verse muy maquillada porque tampoco es un maquillaje de noche, entonces consiste en nada más darle una poquita de luz a su rostro, no necesitamos maquillarla mucho, repito, por su edad y porque no va a ningún evento, únicamente quiere verse bien esta mañana. Se dice que una mujer llega a pagar hasta 3 mil pesos en un cambio de imagen, pero eso no importa si favorece su estilo de vida. Con imágenes de Carlos Reyes para Siete Nogales, el canal de las noticias Dalila Robles.